El próximo sábado 30 de marzo, a partir del mediodía, en la Laguna de Azteca, ubicada en el municipio de Molango de Escamilla, se llevará a cabo el segundo concurso de molenderas de Metate, en el cual se espera la participación de 15 a 20 competidores. Este evento tiene como objetivo principal destacar y rescatar la rica tradición del Metate, una práctica ancestral que ha sido fundamental en la cultura local, resaltó Miguel Ángel Ramos Camiro, organizador del evento. En este certamen, las y los participantes demostrarán sus habilidades para moler nixtamal con su propio Metate. El jurado, integrado por cinco expertos en el uso de dicha piedra y provenientes de diferentes municipios, garantizará imparcialidad y conocimiento especializado en la evaluación. Quienes resulten ganadores de los tres primeros puestos serán recompensados con premios en efectivo, dos mil pesos para el primer lugar, mil pesos para el segundo lugar y quinientos pesos para el tercer puesto. Estos premios buscan reconocer y recompensar el esfuerzo y la habilidad de las y los concursantes. En esta edición, se busca superar la marca del año pasado, en el que la ganadora estableció un récord de ocho minutos y medio. La entrada a este evento será gratuita, tanto para el público en general como para las personas inscritas en dicho concurso, a fin de fomentar el aprecio por esta práctica tradicional. Se invita a la comunidad y a los interesados a unirse a esta experiencia única, donde la esencia cultural se fusiona con la destreza individual en un espacio para la celebración y el reconocimiento de la herencia que el Metate representa en Molango de Escamilla. Oscar Resendiz para Mezquital al Día.